Saludamos a Nicolás y Lorena, turistas de la ciudad de Neuquén, que están visitando Primeros Pinos en una agradable jornada, aunque seguramente se han encontrado con poca nieve. ¿Es así, Nicolás? Así es, sí, poca nieve, imaginamos que va a haber un poco más. En mi caso, la primera vez que vengo a disfrutar de lo que es Primeros Pinos como triste, uno siempre por ahí lo pasaba y lo conocía de paso, yendo a Pegüen y a otros lados. Pero es la primera vez que me instalo un rato, una jornada a pasar el día y sí, imaginamos que iba a haber más nieve, pero lindo, pudimos un poco de punipatín, disfrutar, comer algo. Lástima las instalaciones, uno se encuentra con las instalaciones así abandonadas, y por ahí esperaba que esto pueda explotarse, tiene todo para explotarse, hay una cuestión económica y demás, pero imaginamos encontrar otro panorama. Por suerte el día acompaña, está hermoso, está bastante agradable para disfrutar. Sí, mucha gente, a pesar de que por ahí hay poca nieve y uno piensa que no va a haber mucha gente, sí, bueno, se disfruta en familia, la verdad que está interesante. Lo que nos llamó la atención cuando llegamos es justamente que no estén dadas las condiciones edilicias o infraestructura en el lugar, teniendo la posibilidad de explotarlo, hay que ser un buen ingreso para toda esta zona sobre todo. Y para quienes quizás no tenemos la posibilidad de irnos más lejos, ya sea por cuestiones de trabajo o economía familiar, estaría realmente muy bueno que se ponga en condiciones como corresponde y que se pueda explotar turísticamente, ¿no? No, no, la verdad que lo que terminan de plantear, bueno, está salta a simple vista el desastre que han hecho, ¿no es cierto?, porque en plena pandemia lamentablemente se han robado todo, nadie controló y bueno, nos encontramos con esto, ¿no es cierto? Sí. Y a raíz de esta situación, ustedes ya tenían conocimiento, vinieron preparados en lo que es traer algo de comida, algún sanguchito. Sí, eso sí, preparados con comida, con bebida, mate. Me refiero al no haber ningún servicio. Sí, sí, sabíamos, en la semana se habló mucho allí en Eugento también, los medios reflejaron esto, el hurto, el robo, el daño que se hizo en las instalaciones y se reflejaba también que no hay mucho para, si uno necesita comprar algo, bueno, por acá cerquita creo que hay un tipo de almacén como para comprar comida, mate, agua caliente, pero sí sabíamos del estado, por los medios, obviamente, y queríamos también conocer cómo estaba la primera persona. Por supuesto. ¿Pudieron caminar, alejarse un poquito de este lugar? ¿Encontraron más nieve? Sí, no, no encontramos más nieve, pero sí aprovechamos para hacer un poco de trekking, el lugar acompaña, generalmente uno va para la zona de la atravesada, no fuimos ahora hasta allá porque nuestra idea hoy era disfrutar y quedamos un poquito más por acá, está la zona de la cascada que está congelada hoy, así que, bueno, hay gente también recorriendo un poquito los alrededores, no solamente aquí donde está concentrada la poquita nieve que hay. Bueno, estamos haciendo la entrevista en la media tarde del domingo, ¿cómo sigue vuestra agenda? ¿Ya regresan? ¿Van a Zapala? No sé. Calentar agua, tomar unos mates y volver a Neuquén. Claro, bueno, ¿les interesa repetir la experiencia en algún momento? Sí, tenemos que venir en familia, de hecho, con los niños, para disfrutar. Totalmente. Bueno, gracias por la buena predisposición, buen regreso a Neuquén. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.